Buenos días deseo que tengan un excelente inicio de semana y hoy en el segmento de pastelería vamos a continuar con la decoración de cupcakes la que habíamos iniciado la semana pasada como recordarán habíamos hecho unas ovejitas hoy vamos a hacer este patito que ustedes están viendo en pantalla vean lo que está ahí ya en el cupcake y da la sensación de que él está nadando en el agua entonces vamos a empezar con este patito y yo tengo pasta en color amarillo y vamos a hacer el cuerpo del patito entonces vamos a hacer una bolita y lo que nos aseguramos verdad como les explicaba es que no tenga grieta la bolita ya una vez que la tenemos lista entonces vamos a hacer este movimiento con las manos para lograr hacer así una pera aquí tengo la pera entonces voy a alargarla un poquito más y este va a ser el cuerpo del patito esta es la cola y aquí tenemos la parte donde vamos a poner la cabeza entonces yo voy a humedecer y voy a meter un pedacito de pincho obviamente sin las puntitas verdad para no punzar a nadie pero eso es lo que me va a sostener la cabeza del patito ahora vengo tomo otro pedacito de pasta más pequeño hago una bolita y voy a hacer lo mismo voy a hacer una gota solo que esta es pequeñita entonces hago la gota y presión esto es para hacer las alas del patito vengo con esta esteca marcadora de filo y le hago aquí dos marquitas verdad y así hago las alas entonces le voy a dar una la voy a curviar así hacia arriba humedezco y vengo y pongo a los lados la otra la voy a hacer exactamente igual tomo el pedacito de pasta aquí lo que hacemos es que la la hago hago la gota y se molesta grieta que tiene aquí hago la bolita luego la gota y la mido con la otra para que me quede en un tamaño parecido y aquí vemos que tiene el mismo tamaño presionó marco con la azteca y levanto un poquito ahora aquí a bueno está más bien al contrario pero llevan las marquitas de este otro lado porque está la de aquel lado y le ponemos el agüita por aquí entonces tratamos de acomodarlas de manera que ellas nos queden así como paraditas ahora vengo tomó un pedacito más pequeño para hacer la cabecita del patito entonces igual hago la bolita tomemos otro pedacito más siempre tratamos de buscar verdad el tamaño en proporción al tamaño que hicimos del cuerpo hacemos la bolita y humedecemos un poquito y la metemos ahí vean que ya tenemos aquí lo que es el cuerpo y la cabeza del patito ahora vamos a hacer el pico aquí tengo esta pasta en color anaranjado vamos a hacer una bolita la presionó y me vengo con la azteca de filo y abro aquí entonces con la misma azteca me ayudo humedezco y vengo y pongo aquí el piquito del pato ahí se lo acomodo y de esta forma tenemos el patito terminado entonces con el colorante en gel y el puntero vamos a marcarle los ojitos vean que ya terminamos el patito y ahora lo que vamos a hacer es este cupcake que yo tengo aquí yo lo que hice fue que corte la pasta bien gruesa hice con el cortador redondo ahora el arco el aro perdón y hice un aro en el centro más pequeño para que para poner aquí el gel que lo teñí también con colorante este es un gel comestible lo teñí con colorante celeste para que simulemos el agua del patito recuerden que esto tiene que ser todo completamente comestible verdad entonces ya una vez que le ponemos el gel venimos y aquí colocamos el patito y ya los otros implementos que le vamos a hacer que son decorativos aquí lo que tengo es un alambrito para flores entonces tomo un pedacito de anaranjado hago una bolita luego hago un cilindro humedezco el palito de la flor de alambrar flores lo meto y le voy a poner este tipo como de follaje para que parezca aún más que él está ahí en el agua verdad les recuerdo que el curso de decoración de cupcakes en tercera dimensión lo vamos a estar impartiendo el domingo 17 de abril para que usted nos pueda acompañar verdad este este es un curso donde usted va a aprender completamente de cero desde cómo se hacen los cupcakes cómo se rellenan cómo se hace la pasta australiana y vamos a hacer seis decoraciones diferentes todos son decoraciones en tercera dimensión que eso es lo que me han estado solicitando decoración de cupcakes en tercera dimensión entonces ven ahí colocamos eso y ya para terminar vamos a hacer unas hojitas vean que todo esto lo estamos haciendo sin molde todo es modelado eso es lo que usted va a aprender en el curso de decoración de cupcakes en tercera dimensión hacemos la bolita hago una gota y vengo con la azteca y marco en el centro la más aquí la puntita y aquí tengo de esta forma una hojita para poner al lado y ahí yo lo voy llenando de hojitas al gusto y la cantidad que yo quiera para ir terminando la decoración verdad también donde pueden contar información en nuestro facebook aprendiendo con mónica ahí vamos a estar publicando toda la información de este y todos los demás cursos porque también les recuerdo que durante todo el año tenemos en la sede de mujeres del 2000 y en tibás cursos de decoración de queques así es que aquí les dejo esta idea y les doy las gracias por la compañía qué lindo hola doña mónica vean qué belleza verdad que es una preciosidad verdad que sí bueno a mí que me gusta trabajar en porcelana fría esos detalles todavía con la ventaja de que éste se come aunque a uno verdad uno siempre oye la expresión que lástima morderlo verdad que lástima comérselo pero es que es muy bonito realmente es un detalle muy especial